Buenas ganas, quedamos en otro video de Fortnite con CocoDry y Sam Hola, yo soy CocoDry Sam Filipino él es Ewey Y ahorita acaba de salir el nuevo álbum de Amor Faro ¿Quieres decir algo? Sí Vende esto que estoy hablando Los que quieran ¿Quieres saber ganas para jugar con Amor Faro? Sí, trae CocoDry Le dices a AppleGames Para que a todos Le, le, le dé El pase de la temporada de Sony CocoDry CocoDry es de Tanki ¿De qué? Todos quieres de Tanki Estamos grabando, estamos grabando un video Para el canal, ¿no? Ah, eh Compra, si me mato, uno va a salir con los francos Aunque yo no soy tan bueno con los francos Antes que era uno bueno Pero ya no soy cuando uno francisco, ¿no? Tengo un bifle de casa azul, tengo un bifle de casa azul, macho Noooo Yo tengo un franco pesado y el nuevo franco Mira,midiad,a,midiad Ni как dame, en mi casa Oye, estás peleando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Salte! ¡Ándale! ¡No! ¡Me mataron! ¡Sam! ¿Dónde está macho? Tienes un rifle de acaso y no puedes matar a nadie ¡Macho! ¡Esta rifle de acaso es buenísimo! Compartame ¡Qué? ¡Suscríbete al canal!